Hola y bienvenidos a OSIN y Python desde cero. Soy Albert Sánchez y esta es mi aportación a la creación de cápsulas de seguridad informática del proyecto Sniffer Labs. ¿De acuerdo? Ya me presenté en la introducción, así que quien me quiera conocer o quiera ver todo el temario... Bueno, sí, todo el temario que vamos a dar en este proyecto, en esta cápsula, puede dirigirse ahí. ¿De acuerdo? Porque en estas slides ya toca ver qué es OSIN. ¿De acuerdo? Internet cada día es más grande y consta de más de 2.500 millones de usuarios que utiliza la red de redes. ¿De acuerdo? Pues ahora imagina que solamente la mitad publicaran un tuit, un comentario de Facebook, una entrada en el blog, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Y que las arañas de los sistemas de búsqueda como Google o yo que sé, Facebook, Twitter, cualquier cosa capaz de proporcionarnos información, indexara solo la mitad de ese contenido que los usuarios han puesto. Por tanto, esto nos dejaría con la friolera de 625 publicaciones diarias. OSIN son las siglas de Open Source Intelligence. Es la inteligencia producida a través de la recolección de fuentes públicas accesibles. O mejor dicho, os lo traduzco para que no haya problemas, es la recolección de todos los datos de interés que estén públicos. ¿Vale? Así que no tiene nada que ver con Richard Stallman o Open Source o el código libre. Vale, ¿de dónde proviene la idea? No se sabe a ciencia cierta, pero sí que se sabe que fue utilizado antes de 1941. ¿De acuerdo? Para fines militares, of course. Y que el Foraging Broadcast Information Services, FBIS, fue creado especialmente para la explotación de esta técnica. Pero no se definió hasta 2005. Por tanto, tenemos que en 1941 ya se estaban recopilando fuentes de información pública para el uso militar. Y que hasta 2005 no empezaron a producirse ideas que utilizaran esta técnica. Por tanto, si estos datos son tan útiles para esta técnica, ¿de acuerdo? ¿Dónde podemos extraerlos? ¿Vale? Todo archivo barra web que esté en internet será susceptible o nuestro objetivo. Aunque yo los he agrupado en estos diferentes vectores. ¿De acuerdo? Media, fácil. Diario, revistas, información hecha por computador, etc. Información basada en comunidades web, también muy fácil. Redes sociales, wikis, blogs, lo que sea que esté en internet. ¿Vale? Datos públicos, aquí ya diferemos un poquito. ¿Vale? Es toda clase de información que nos pueda proveer el gobierno, entidad o equipo en cuestión. ¿De acuerdo? Si estamos, yo que sé, investigando una empresa, pues es toda la información que nos pueda proveer la entidad. Información personal académica. Conferencias, simposios, asociaciones, profesionales, papers, académicos, etc. Cualquier cosa vale. Así que si, por ejemplo, estamos investigando una empresa y damos con un usuario y tenemos nombre y apellidos, pues vamos a poder buscar más información sobre ese hombre, a ver quién es y qué podemos hacer. ¿Vale? Fases del proceso, sim. Los que ya estéis más familiarizados con un SGSI, ya más o menos os sonará porque tira más o menos de lo mismo. Pero para los que no, está muy bien que veáis esto, ¿vale? Más o menos se distribuye de esta manera, ¿vale? ¿Requisitos? En esta fase se establece los requerimientos que se deben cumplir para nuestro sistema OSIN, bueno, para que nuestro sistema OSIN sea efectivo. Identificar las fuentes de información relevante. ¿En qué consiste? Pues nada, en especificar las fuentes de interés a partir de los requisitos que hemos establecido en el punto anterior. Con el fin de limitar la información a recopilar de forma efectiva. Porque si no, si no identificamos las fuentes de información y no le damos el visto bueno como si fueran relevantes, nos vamos a encontrar con muchísima información que tendremos que empezar a desgranar y vamos a perder mucho tiempo. Así que una buena planificación antes de adquirir todos estos datos es bastante efectiva, ¿vale? Eso nos deja en el siguiente punto. Adquisición. Esta etapa... Esta es... Bueno... Para que pueda ser analizada convenientemente. Lo que hemos dicho antes de desgranar, ¿de acuerdo? Tenemos que ir apilándola como a nosotros nos convenga, ¿de acuerdo? No podemos... No podemos meterle al sistema un montón de información porque si no vamos a ir lentos y al final el análisis no va a ser efectivo porque se va a mezclar toda la información. ¿De acuerdo? Análisis. Es la fase en la que se genera inteligencia a partir de los datos recopilados y procesados. El objetivo es relacionar la información de distintos orígenes buscando patrones que permitan llegar a una conclusión significativa. Y después presentación de la inteligencia. Si ya lo hemos analizado, ya hemos adquirido analizarlo, solo queda presentar el informe de forma chachi guay, ¿vale? Solo nos falta presentar la información analizada en el punto anterior de una manera que sea eficaz, útil y comprensible para una futura explotación. Y nada, para acabar, algunos datos curiosos sobre el uso de OSINT. Según los investigadores de la Universidad de Cambridge, solo haciendo me gusta es suficiente para obtener un perfil detallado de un usuario. Esto, esta información ya fue, bueno, ya la preparé antes de que Facebook la admitiera, pero Facebook es verdad que lo sabe. Sabe todo lo que te gusta, incluso si no estás registrado en su página. En otro estudio, usando información de diversas fuentes de carácter público, incluyendo perfiles de redes sociales, se pudieron predecir con precisión el número de afiliado de la seguridad social del 8,5% de las personas nacidas en Estados Unidos. De entre 1999, creo, y 2003. Prácticamente 5 millones de personas. Y nada, ya sabéis, la información compartida a través de las redes sociales puede llegar a la discriminación de la contratación. Y ya sabéis que todas las empresas hacen OSINT, os hacen técnicas OSINT cuando quieren contrataros. Y nada, hasta aquí la cápsula de esta semana. Os espero en la próxima, que vamos a tratar de que es Python y vamos a intentar instalarlo. Espero que os haya gustado y sed buenos.